Hablando de rankeadera, ¿dónde está tu maíz? Que me quiero rankear con ella. Mami no está, porque tú sabes, está trabajando porque la cosa está bien dura. Ay, María, lo mismo que me pasa a mí cuando veo a la mamá de él. Igual. Discúlpate. ¿Por qué? Discúlpate. ¿Por qué? Discúlpate. ¿Pero por qué? No me preguntes por qué, discúlpate. Es que no me voy a tener que culpar, porque me tengo que disculpar. Me tienes que disculpar, porque tú sabes muy bien que la May de la Randi es mía. Eso es lo que dices tú, pero es que nadie lo dice. Es mía, es mía, es mía. ¿Cuándo lo ha dicho? Esto me hace crecer la que tú. No, no, ¿cuándo? 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 ¿Cuándo fue lo de esto? Se acabó la gritería. Se acabó la burundanga en esta casa. Ya. La burundanga está debajo de esa minifalda, ¿eh? Pero, caramba, pero que no me están viendo que estoy aquí y me están faltando el respeto, caramba. Les voy a decir una cosa, les voy a decir y atiéndanme bien los dos. O si ustedes se comportan o no vuelven a entrar a esta casa, eso es lo que ustedes quieren. ¿No quieren entrar más? Sí, sí, yo quiero entrar y salir, entrar y salir, toda la vez. Todas las cosas. Todas. Pan, 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 pan. Eh, hola, doña misma, pan. Pan, 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 pan. Tú estás bien, mi vida. ¿Cómo bien? Tú estás bien, estás tranquilo. Sí, sí, yo estoy muy bien. Sí. Estoy aquí pasándola bien, bien confiado con todos mis amigos. Sí, sí, estos son tus amigos. No quiero saber quiénes son tus enemigos. Ahora, ya que están aquí, les voy a dar una noticia. Así que atiendan, por favor, para que lo rieguen por ahí, por si acaso encuentran a alguien. Estoy ahora mismo alquilando mi habitación porque voy a hacer que mi cuarto sea un hospedaje Porque las cosas no están muy bien Económicamente no estamos bien Se me está haciendo bien difícil conseguir trabajo Y necesito dinero Así que voy a estar alquilando mi habitación Por si saben de alguien O si ustedes ya saben ¿Y nos quedamos con usted en la cama y todo? No, ¿cómo se queda en la cama? Sí, sí, o sea, al lado mío ¿Qué? Abuela, te echabaste Voy a empeñar hasta tu máquina de oxígeno ¿Qué? Los muebles, el microondas, la nevera Con todo se va Pero yo me quedo aquí Yo voy a empeñar mi patineta, mi bicicleta Es más, todo lo que termine en esta No voy a parar de hacer ¿Sabes qué? Me voy a ir, me voy a ir No, ok, yo voy primero Echa, echa para acá Te voy yo, ok Mami, da para echa para acá Espérame Ya, está bueno Cuidado, cuidado Mami, si se da la cabeza Después no puedes empeñarla Ay, mi hijo, tranquilito De verdad, óyeme La verdad es que te voy a decir una cosa Tú tienes que buscarte otros amiguitos Tú sabes, empezar a andar con otra gente No es que sean malos ¡Lesulma! Mi hija ha salido en shock de esta casa ¿Por qué? Porque encontró a Rundi en brazos de otro hombre Mami, yo, mami, no Yo no estaba en brazos de otro hombre Ah, ah, qué susto Parece que fue un malentendido, ¿eh? Un malentendido Y eso que yo estaba en los brazos de Dicky ¿Qué tú dices? ¿Cómo que estaba en los brazos de Dicky? Mami, lo que pasó fue que fui corriendo Y vino y me tiré a ese manique Porque Dicky me estaba socorriendo Ah, es que, ay, es que tiene que entenderlo Es que el nene, desde chiquito Él es medio miedoso Y le da miedo a las cositas Bueno, pues, asunto aclarado You're still in mind ¿Qué? Regresa a casa, pequeña playa Yo que pensé Que se había desilusionado Del mamalón de Rundi Mami, 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 mami ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa pequeña playa? No se me entienden Little bitch en inglés ¿Qué? ¡Camine! ¡Camine! Miss Wilma ¿Qué? Mire cómo tengo la mano ¿Qué? ¿De qué? Mire cómo tengo la mano ¿Cómo la tiene? ¡Muérdame el dedo! No le voy a morder nada Váyase, por favor Váyase usted con su pequeña playa Para otro lado ¿Qué? No, ni te acerques La niña está enferma Mira, mira Tú no mires para allá No mires para allá Que no es buena Esa niña no es buena Ven, siéntate aquí Ven, ¿con quién tú estás? ¿Con quién estás ahora? Con quién, con mami ¿Con quién? Con mami ¿Eres una pequeña playa de mí? No, yo no soy Yo no soy ninguna pequeña playa No entiendo Estamos en nuestra casita Y estás con mami Y cuando tú estás con mami ¿Qué pasa? Todas las cositas están bien Y somos felices Porque tenemos nuestra casita Y estamos juntitos Y además ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros Para ser más felices? No necesitamos más nada ¿Verdad, mi vida? Así, así, así ¿Qué cosa necesitamos? Ay, mami Estás con papi Ok 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 Yo no voy a ser egoísta Y yo entiendo Que tú necesitas a tu padre ¿Sí? Yo entiendo que a tu padre Le hace falta Yo entiendo Que te tienes que pensar En él un rato Eso lo entiendo Pero en este momento Pues como te quiero tanto A mi vida Voy un momentito al cuarto ¿Ok? Ok Vengo ahora Vengo ahora ¡Nieta!